Los directivos de FENABANCA dicen favorecer que el sector se incluya en la legislación. La inclusión o la inclusión para nosotros nada tiene que ver. Lo que el Estado decida como Estado, estamos dispuestos a asumirlo. Si el Estado entiende que nosotros como institución debemos estar incluidos, no tenemos ninguna objeción. Sin embargo, indican que no manejan grandes cantidades de recursos que puedan ser catalogados como lavadores de activos. Es que en nuestro sector las apuestas en las bancas de lotería del país son apuestas mínimas, mínimas. Son apuestas de 100, 50, o sea, de centavos. El problema de las bancas de lotería radica en que con carácter de urgencia requieren la intervención del Ministerio de Hacienda por el tema de la ilegalidad. Llamaron sus bancas. Usted va a Samaná y había 78 bancas y hoy hay 390 bancas ilegales. Lo que entendemos es que el Estado Dominicano esto debe regularlo. Pero no son solo la banca el problema. El grave problema, y ahí está, es el verifón. Olvidémoslo de la banca. Es que en cara colmado de la República Dominicana ahora mismo hay una banca. Es que a los liceos y a las escuelas del país se están metiendo a la gente con un verifón a venderle números a los profesores. De eso se está hablando. Acusaron a algunos legisladores de ser los que propician la instalación de bancas ilegales. El caso nuestro del legislador, diputado Alexis Sánchez de la República, que tiene incidencia en la provincia de San Cristóbal, es el principal proliferador de las bancas ilegales en el país, en la provincia de San Cristóbal. Solo cuenta con 37 bancas registradas según el Ministerio de Hacienda. Y opera más de 200 en la provincia de San Cristóbal. El proyecto de ley de lavado de activos fue enviado este martes al estudio de comisión en la Cámara de Diputados. A Huilda González, Informativos de Antillas.